Pero muy bien, qué bueno que hoy de mañana nos puedan estar acompañando para aprender un poco más sobre la palabra de Dios. ¿Saben? En muchos países esta semana empieza una celebración que es muy especial. A veces la gente no tiene ni idea de qué es o la asocia mal. Capaz que algunos me dicen, es la semana que esperaba, yo cuando era chica por lo menos, esperaba todo el año para que llegara esta semana porque había algo que me encantaba comer. Que no podía comer todo el año, pero no sé, tenía como algo especial. Que capaz que los más chiquitos en casa están ahí diciendo, sí, yo también estoy esperando porque quiero comer eso. Y los más grandes cuando decimos, uy, qué caro que se pusieron este año, está medio complicado. Pero esperábamos siempre para comer un huevo de chocolate. Pero saben que originalmente el huevo de chocolate no tenía nada que ver con esta celebración. Y saben, esta celebración que empieza esta semana es algo que es muy, 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 muy antiguo. El pueblo de Israel lo celebraba y era la celebración más importante que ellos tenían y que aún hoy en día tienen. Porque era el recordatorio de cuando Dios los había sacado de Egipto. De esos 400 años de esclavos, Dios los había librado. Entonces era lo que ellos siempre recordaban esta semana, que sí, es la semana de Pascua. Entonces, como ven, no tenía nada que ver con un chocolate. Pero saben, el Señor Jesús, cuando estuvo en la tierra, Él también celebró esta celebración tan importante de su pueblo. Para Él tenía un significado más y para nosotros hoy en día también lo tiene. ¿Saben? En la época que Jesús vivió, en los años que Él estuvo aquí en la tierra, que Él dejó su hogar en el cielo para estar en la tierra, el pueblo de Israel tenía un problema. Ellos estaban bajo el gobierno del pueblo romano. Cuando ustedes vean a los adolescentes más que han visto en Historia, que van a ver en el liceo, que los romanos fueron conquistando muchos lugares. Y uno de esos lugares fue el pueblo de Israel. Y los israelitas estaban enojados porque decían, nosotros no queremos a los romanos. Bien, están los soldados por todos lados, nos imponen sus reglas, sus leyes. Ellos dicen, sí, no, déjame vivir, pero nos cobran los impuestos, tenemos que pagarles impuestos a ellos, nosotros no queremos eso. Estaban muy furiosos por eso, estaban enojados, estaban molestos. Y ellos esperaban que viniera el Mesías. Ellos querían que llegara el Mesías, esa persona prometida por Dios para salvarlos. Ellos pensaban que era de los romanos, para poder ser libres, para poder proclamarlos rey. Pero estaban un poco cerrados y ahora vamos a ver. Pero, ¿saben? Dios había prometido a este Mesías la venida de este salvador del mundo desde un principio. Si ustedes se acuerdan que en la escuelita, cuando estábamos estudiando, ese primer domingo que nos pudimos ver recién, cuando nosotros vimos que Dios creó todo, el último día Dios había creado a Dan y Eva. Y les había dado el poder vivir en un huerto hermoso, en el huerto del Edén, donde ellos podían comer de todo lo que quisieran, disfrutar de ese lugar precioso, el trabajar sin cansarse, sin tener que sudar, sin que les doliera nada. Pero ellos habían decidido desobedecer a Dios. Dios había sido muy claro con su orden. Había dicho que no podían comer de un árbol específico. Pero a Dan y Eva desobedecieron y pecaron. Y desde ese momento estuvieron, llegó el pecado al mundo. El pecado es esa naturaleza que tenemos de hacer todo lo contrario a lo que Dios quiere. Y desde ese momento ellos perdieron el poder de estar en ese lugar maravilloso. Perdieron una cantidad de privilegios. Y lo peor de todo es que por causa de la desobediencia de Dan y Eva, entró al pecado al mundo. Y la Biblia nos dice que junto con el pecado entró la muerte, el estar separados con Dios eternamente. Pero en ese momento Dios prometió algo. Que él iba a enviar al Mesías, a ese Salvador. Iba a enviar la solución para el problema que se había introducido con Adán y Eva. Y saben, muchas personas después de Adán y Eva estuvieron esperando ese Mesías. Y saben, Dios a través de muchos años fue hablándole a personas especiales, llamados profetas. Los profetas eran personas que recibían el mensaje de Dios y estaban encargados de transmitirlas. Y las profecías eran promesas que Dios hacía de cosas que iban a ocurrir a futuro. Y saben, de esas profecías muchas ya se han cumplido. Otras todavía se están por cumplir. Pero tenemos la certeza de que como Dios prometió y fue el que las dio, sabemos que van a cumplirse. Muchas de las profecías que Dios le dio a los profetas se referían a este Mesías. ¿Saben? Una de esas profecías era dónde iba a nacer este profeta. Y la Biblia nos dice en el Antiguo Testamento de que este profeta iba a nacer en una ciudad muy chiquitita, casi insignificante, perdida en el mapa, alrededor de las otras ciudades que eran más grandes. Esa ciudad se llamaba Belén. ¿Y saben dónde nació el Señor Jesús? Fue en Belén. Era una noche perdida que nadie le dio importancia. Pero ahí en esa noche, en la ciudad de Belén, nació el Señor Jesús. Era una promesa que Dios había hecho muchísimos años antes de que Jesús naciera. Y se había cumplido. Y así había también muchísimas otras profecías. Otra de las profecías era que le iban a llamar el Señor Jesucristo. Que la gente le iba a conocer como el Señor Jesucristo. Ese nombre muy especial que solamente el Hijo de Dios podía tener. ¿Y saben? Esa promesa se había hecho 500 años antes de que Jesús naciera. Nadie iba a poder saber que iba a suceder eso. Muchas personas se preguntaban cuando el Señor Jesús estuvo en la tierra, y dice, ¿será el Mesías? Habían visto todas las demostraciones que él había hecho que demostraban que él era el Hijo de Dios. Todos los milagros y todos nuestros amigos de la escuelita pueden acordarse de muchísimos milagros que el Señor Jesús hizo. Que iban demostrando que él era el Hijo de Dios. Y como les dije, el Señor Jesús también iba a celebrar la Pascua. Y él estaba yendo hacia Jerusalén, la capital del Judá, para celebrar la Pascua junto a sus discípulos. Esos hombres que andaban con él todo el tiempo. Y estaban en una ciudad cercana antes de llegar a Jerusalén. Y Jesús le dijo a los discípulos, adelántense, vayan al pueblo que está más adelante y busquen. Y van a encontrar una asna atada junto al pollino. Que el pollino era el Hijo de la asna, la cría de la asna. Tráiganmela que las preciso. Y saben, así fue. Sus discípulos fueron, encontraron esta asna, este pollino y se los trajeron al Señor Jesús. Y saben, esto no era por cualquier cosa. Porque también había una profecía en cuanto a cómo entraría el Mesías prometido a la ciudad de Jerusalén. Y saben, dice que los discípulos pusieron sus mantos sobre ese pollino y ahí arriba se sentó el Señor Jesús. Y hay una profecía que decía que el Rey prometido, el Mesías, iba a entrar, subió en ese pollino. Que nadie nunca antes había montado y que nadie nunca antes había usado para hacer ningún tipo de trabajo. Y allí fue el Señor Jesús subido a ese pollino entrando a la ciudad de Jerusalén. Y la gente, había una multitud que siempre lo seguía. Porque estaban interesadas muchos en aprender más de Dios. Otros creían que Jesús era el verdadero Mesías, el Hijo de Dios. Y otros solamente querían ver qué era lo que Jesús estaba haciendo. Les encantaba estar a la vuelta, pero dice que lo recibieron y muchos empezaron a extender mantos y palmas. Cortaban ramas de los árboles para hacer un camino para que allí fuese entrando el Señor Jesús. Y saben, cuando estaba entrando allí, la gente empezó a decir algo. Empezó a hacer una proclama a viva voz que todo el mundo lo iba escuchando. Que decía, Osana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Se imaginan lo que es una cantidad de gente repitiendo esto? Era una gran celebración para el pueblo. Ellos esperaban un Mesías y muchos creían que era Jesús. Muchos no. Muchos simplemente se habían unido al canto, a ese festejo general. Pero allí estaba entrando el Señor Jesús. Estaba entrando subido en un pollino. Es un animal de carga. Un animal de los más sencillos que a veces uno ni se acuerda que existe. Pero ahí estaba subiendo. Y la gente estaba victoriando, cantando, alabando al Señor diciendo, Osana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y dice la Biblia que los que estaban allí, los principales de la ley, no estaban muy contentos con lo que la gente estaba diciendo. Ellos no estaban contentos con que Jesús les dijera que tenían el problema del pecado. Ellos creían que por ser personas muy importantes no había nada malo en su vida. Pero ellos también tenían pecado en su corazón. Y Jesús les había marcado que sin él, sin reconocer sus pecados, seguían alejados de Dios. Y que ellos también recibirían el castigo de ese pecado. La gente estaba contenta. Victoriando a Jesús. Llamándolo el Mesías prometido. Recibiéndolo como a un rey. Y eso es lo importante, parte de lo importante de esta semana. En esa última semana fue también la última semana que el Señor Jesús estuvo aquí en la tierra antes de hacer su demostración tan grande de amor. Y dice la Biblia, nos cuenta que Jesús se emocionó, lloró. ¿Pero por qué? Al ver a la gente, a la gente que estaba ahí, que él tanto amaba, que muchos no lo habían reconocido como su Señor y Salvador. Y capaz que tenemos amigos que conocemos, algunos otros no, que nos están escuchando en casa. Que piensan, bueno, pero yo hago casa mamá, me porto bien, trato de cumplir con todas las tareas. Pero, ¿sabes? Tú también tienes un problema. Como yo también tengo un problema, que es el del pecado. Y el pecado, dice la Biblia, que nos separa de Dios y es algo con lo que nacemos. No importa si nos portamos bien, si nos portamos mal, si somos ricos o si somos pobres. El pecado es un problema que todos tenemos. Pero Dios en su amor, al vernos, al conocernos, al saber cómo somos, porque somos su creación, nos prometió enviar al Mesías y lo cumplió. Y ese fue Jesús, que dio su vida para que tú y yo tengamos el perdón de nuestros pecados. Entonces, si algún amigo en casa quedó con la duda, puede comunicarse con nosotros. Si algún amigo en casa quiere pedirle perdón a Jesús por sus pecados, puede hacerlo ahora. No tiene que esperar hasta el domingo que viene o una ocasión especial. Hoy puede ser el día y el momento en que le pidas perdón a Jesús por tus pecados. Entonces, antes de terminar, vamos a orar para aquellos amigos de que sí conocen a Jesús, de que un día lo aceptaron como su Señor y Salvador, para que en esta semana tan especial puedan recordar la gran demostración de amor que Jesús hizo por ti y por mí. Y por aquellos amigos que no conocen a Jesús, pero que hoy quieren pedirle perdón por sus pecados y pedirle que entre a su corazón una ayuda para que lo puedan hacer. Así que les invito a cerrar los ojos para no distraernos en casa, así podemos concentrarnos. Señor Jesús, te damos muchas gracias por este día. Gracias por tu amor. Gracias porque tú dejaste la comodidad de tu hogar en el cielo. Viniste a la tierra y viniste con el propósito de dar tu vida por cada uno de nosotros para que tengamos el perdón de los pecados. Gracias por cuán grande amor tú tienes por nosotros y que sabemos que sale de ti y que no depende de nosotros. Y Padre, pensando en aquellos amigos que no te conocen, te pido que en este momento ellos puedan abrir su corazón, reconocer que son pecadores y aceptar al Señor Jesús como Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Gracias.